¿Cómo es que el corazón siente algo tan grande e intenso por alguien que ni siquiera ha visto o tocado? El corazón es ciego cuando ama y no piensa cuando siente. Es una pregunta que pasa por mi mente ya que estamos tan lejos pero a la misma vez te siento tan cerca. Mi nombre es Mike López and this is my love story. Esta es mi historia de amor. 2020 is feeling so good right about now ma. It's only syndicated to all the ladies in the world. Mike López. Atrapado en tus ojos dominado por tu belleza. Encima de una nube muy lejos de la tristeza. Así me siento yo cuando estoy a tu lado. El amor por ti nunca se me ha agotado. En una caja fuerte lo tengo depositado. Quiero ser lo que hace latir tu corazón. Quiero ser tu pregunta y tu explicación. Quiero ser fluido dentro de tu cuerpo. Quiero ser el aire en tu respiración. Yo quiero ser el sol que calienta tu amanecer. Las sábanas que cada día arropan tu piel. Quiero ser lo que hace latir tu corazón. Camina conmigo este camino. ¿Por qué? Quiero ser lo que hace latir tu corazón. Quiero ser tu pregunta y tu explicación. Quiero ser fluido dentro de tu cuerpo. Quiero ser el aire en tu respiración. Quiero ser lo que hace latir tu corazón. Quiero ser tu pregunta y tu explicación. Quiero ser fluido dentro de tu corazón. Quiero ser fluido dentro de tu cuerpo. Quiero ser el aire en tu respiración. Quiero ser para ti lo que otros no han podido ser. Alimentar tu amor que no ha podido comer. Quitarte las penas para que puedas ver todo lo que yo quiero ser. Quiero ser lo que hace latir tu corazón. Quiero ser tu pregunta y tu explicación. Quiero ser fluido dentro de tu cuerpo. Quiero ser el aire en tu respiración. Quiero ser lo que hace latir tu corazón. Quiero ser tu pregunta y tu explicación. Quiero ser fluido dentro de tu cuerpo. Quiero ser el aire en tu respiración. Mike López. Magnífico. Magnífico. Tu respiración. The beat monster. Oh, yo quiero ser. Taufí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video